Mi nombre es Daniel Mayor, soy el director de ESMACA, la Escola Macrobiótica de Cataluña. Diréis de Cataluña, es que yo soy de Valencia. La verdad es que me hace mucha ilusión venir aquí a Biocultura Valencia porque yo soy de Valencia pero hace unos casi diez años me fui para Barcelona para montar esta escuela porque tenía la ilusión de cumplir mi sueño y mi sueño en este momento y desde hace diez años es enseñar a otras personas cómo llevar un estilo de vida más equilibrado, más saludable, más acorde con ellos mismos y ser más felices y además cumplir todos los sueños que queremos. Algo sencillo, ¿no? Yo lo hice hace diez años a través de la macrobiótica. Luego os hablaré un poquito y os iré introduciendo a diferentes aspectos de la macrobiótica. Pero bueno, esto es lo que me ha ayudado a mí y me gustaría que de alguna manera también os sirviese por lo menos en la charla de hoy para inspiraros a hacer un cambio. Y bueno, pues lo hago desde diferentes puntos de vista y hoy me va a tocar hablar de tres herramientas necesarias para saber lo que tenemos que comer. Y es que cada vez que yo voy a Biocultura Barcelona también y este es el primer año que estoy aquí en Valencia y siempre veo lo mismo, veo un montón de stands con un montón de productos para comer, ¿verdad? Tenéis aquí, si os habéis dado una vueltecita, hay un montón de cosas, ¿verdad? Riquísimas. Riquísimas todas, ¿no? Pues por ejemplo, semillas de chía, aguacate, aceite de coco, coco en mil formas, ¿no? La col cale, por ejemplo, aquí no se ve tanto, pero seguro que en algún distribuidor de verdura. ¿Esto qué es? ¿Lo sabéis? La espirulina. La espirulina. ¿Cuántas cosas, verdad? ¿Cuántas? Yo no sé si lleváis mucho tiempo en esta historia, yo llevo casi 20 años en todo este mundo y salen un montón de productos y cada vez productos nuevos. Que dices, ¿cómo puede ser que la naturaleza de tanta variedad, verdad? Es curioso, pero lo más curioso también es que todo es bueno, todo es bueno, todo es saludable, todo es maravilloso y que compras, claro, te lo compras todo esto. Sí, y que como hoy. Claro, y dentro de seis meses salen las pepitas de no sé cuánto. ¡Hala, todo el mundo a comprar pepitas de no sé cuánto porque es súper bueno y es maravilloso! Es algo raro, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto? Comernos los actos. Pero aquí me surgen algunas dudas, ¿vale? Y lo que quiero con esta charla es un poco orientaros. O sea, ni voy a decir que algo es bueno ni es malo, simplemente os voy a orientar. O por lo menos, ¿cómo me orientaría yo desde la macrobiótica? Claro, ¿qué es bueno comer? ¿Qué es bueno comer de todas estas cosas que hemos visto? ¿Todo nos va a sentar bien? Ah, ¿será el mismo alimento bueno para todos? Pues no lo sabemos. Pero en principio nos dicen que todo es bueno y que todo es necesario, ¿no? ¿Qué comemos de todo esto? ¿Qué elegimos, qué no elegimos? ¿Será bueno para mí? ¿Para mí concretamente? ¿Me va a ayudar si tengo un problema de salud? ¿Va a ayudar a mi problema de salud? ¿Sí o no? No lo sé. ¿Cómo se...? Porque también nos dicen, no, porque claro, las semillas de chía tienen un montón de omega 3 y omega 6 y no sé qué. Y resulta que yo he ido a no sé qué médico y me ha dicho que necesito el omega 3, pero me tomo el alimento y no veo un cambio. Entonces a lo mejor estaré absorbiéndolo bien. ¿Será el alimento o seré yo? ¿Qué está pasando, no? ¿Será perjudicial? Ostras. Y si de repente empiezo a comprarme 5 o 6 cosas de estas y no me sientan bien, ¿será alguna mezcla que estoy haciendo que no es correcta? Vemos un producto y lo vemos con la etiqueta ecológico. Dices, ya está, ecológico tiene que ser saludable. ¿Todo lo ecológico es saludable, es bueno para todo el mundo? ¿Qué pensáis? Depende. Depende, ¿no? Vamos a ver por qué. O por ejemplo, también ahora todo, aparte de la etiqueta ecológica está la etiqueta vegana. Esto es vegano. Y aunque sea vegano, ¿todo lo vegano es saludable? ¿Conocéis alimentos veganos? Habéis oído hablar de las famosas Billon Burger, estas que son hamburguesas, que parecen hamburguesas y llevan de todo. Aceite de palma, no sé qué historia, pero son veganas. ¿Pero son saludables? O sea, que todo lo vegano no tiene por qué ser saludable. Bueno, pues aquí os presento las tres herramientas que yo suelo utilizar para saber de todos estos alimentos, cuáles utilizo. Porque a mí me vienen a la escuela, yo tengo una escuela en Barcelona donde la gente viene y aprende macrobiótica. Entonces vienen muchos a decirme, mira, pues hemos sacado este alimento nuevo que es buenísimo para no sé qué. Y entonces digo, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? La primera herramienta que diréis, bueno, Dani, es que nos cuenta unas cosas más obvias. Pero cuidado, lo obvio a veces no es lo que hacemos, ¿vale? La primera herramienta, sentido común, ¿verdad? Que dicen, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Pues esto es súper importante, el sentido común. ¿Qué nos dice el sentido común? Si un alimento no me sienta bien, no lo tomo. Diréis, claro, es que... ¿Sabéis la cantidad de gente que está tomando alimentos que no le sientan bien, pero los toman porque le han dicho que tiene no sé qué propiedad? ¿Sí? No sé si es caso vuestro o conocéis a alguien así. Yo en una clase hace unos años, estaba hablando del zumo de naranja y les decía, a ver, el zumo de naranja, si tú tienes el estómago bien, fuerte, no hay problema, pero si tienes acidez o tu estómago no es fuerte, te va a dar acidez y te va a sentar mal y no vas a absorber la vitamina C, por mucho que te digan que el zumo de naranja tiene vitamina C. De repente una alumna que estaba así, en fase inspirativa, dice, ¡ah! ¿a mí me pasa eso? Me duele un montón la tripa después de tomar zumo de naranja, pero como me habían dicho que era sano y que era saludable, ¿entendéis? Pues vigilad, porque muchas veces estáis comiendo cosas y no os estáis dando cuenta que no os sientan bien. Si no os sientan bien, no os las comáis. Lo contrario, si un alimento me ayuda en mis problemas de salud, pues lo uso, ¿vale? Eso también es obvio, ¿vale? Eso sí. Y luego, si un alimento me sienta bien, quiero decir, ni me sienta bien ni mal, lo como y estoy igual, ¿me estará sentando bien? ¿Será bueno? ¿No será bueno? ¿Cómo sabemos? Porque la pregunta al final es, ¿cómo sabemos si algo no sienta bien? Muchas veces relacionamos con que un alimento no sienta bien porque te lo comes, lo digieres bien, no te da acidez y ya está. Esto es me sienta bien un alimento o lo tomo y me encuentro con más actividad. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Cómo sabemos realmente que un alimento no sienta bien? Pues hay alimentos que te los comes, los digieres bien y no tienen por qué sentarte bien. Os pongo un ejemplo muy claro. El café. Tomamos un café por la mañana, ¡guau! El alcohol. O el alcohol. Bueno, ese es otro tipo de sentirse bien también, pero también. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que un alimento nos, entre comillas, sienta bien? Pues mirad, en macrobiótica, el fundador de la macrobiótica, que se llama George Oshawa, hace 70, 80 años, formuló unos principios, nada, muy fáciles para saber cuando algo nos sienta bien. Y os lo voy a comentar. Él lo llamó las siete condiciones de salud. Porque realmente, todos sabemos cuando estamos enfermos, ¿verdad? Te duele aquí, te sale esto allá, pero ¿cómo sabes que estás sano? ¿Cómo sabes que estás sano? Difícil, ¿no? No te pasa nada y piensas que estás sano y de repente un día te pasa algo, ¿no? Pero ¿cómo sabes que estás sano? Pues hay siete condiciones de salud. La primera, vitalidad. ¿Vale? Me levanto por la mañana, tengo energía para hacer cosas, desayuno, llega la hora de comer, después de trabajar, sigo trabajando y no me duermo delante del ordenador. Llega la noche y sí, estoy un poco más cansado, pero no voy arrastrándome hasta la cama o hasta la cena. ¿Verdad? ¿Cuánta gente conocéis que por la mañana se levanta? No puedo más, ¿no? Yo. Necesito un café, necesito un té, necesito mate, necesito lo que sea, ¿no? Esto ya es síntoma, mirad, el primer síntoma de que no estamos sanos es que no tenemos vitalidad. Esto que lo tengáis en cuenta, el cuerpo, la primera reacción de alarma es para y te lo dice en forma de cansancio, porque hay algo que no va bien. ¿Vale? Esa es la primera, esa es la primera, la primera señal. Y lo mismo después de comer. ¿Cuántas veces os pasa que después de comer es no puedo más? Yo cuando empecé a comer de esta manera, me sorprendí y dije, oye, después de comer, uno puede seguir trabajando. ¿Cómo puede ser esto? No sé si fue, hace, creo que fue hace año y medio, no, hace dos años, hicimos una colaboración en la escuela con una empresa que seguro que conocéis, se llama Pronovias, está ahí en Barcelona, y dimos a los trabajadores durante dos semanas dieta macrobiótica, la alimentación que seguimos, los que practicamos la macrobiótica. ¿Sabéis lo que me dijo el director de recursos humanos? Porque él vio ahí su arroz integral, sus cosas, bueno, era un poco raro, no había carne, no había nada, pero me llama y me dice, oye, esta comida que lleva, que la gente, después de comer, sigue trabajando, oye, me gusta mucho, porque los tengo normalmente una hora que no hacen nada. Claro, aumentaba la productividad. Y la gente, ¿sabéis qué nos decía? Decía, es que después de comer, es que claro, me quedo muy lleno. Y decía, muy lleno, decía, sí, porque ya no me riendo. Y yo, claro, es que es lo normal. ¿Entendéis? Esto es lo que os debería pasar. Si no os pasa, vigilad. Buen sueño. Lo que os decía antes también de, vale, me levanto con vitalidad, pero ¿cómo es mi sueño también? Es sueño profundo, me levanto a orinar a medianoche, suena un mosquito, ya me estoy despertando, ronca mi pareja y no puedo dormir, depende cómo ronque. Si ronca suave, sí, si ronca fuerte, nada, no tiene nada que ver. ¿Vale? Pero, si te levantas a orinar, ¿qué significa? Si te levantas varias veces a orinar, tus riñones no funcionan correctamente. Los riñones están programados para eliminar los líquidos cuando estamos en situación de descanso. Claro, si tú estás en situación de estrés, en el momento que tú te duermes, los riñones dicen, esta es la mía, venga, vamos a filtrar y si te levantas por la noche es que los riñones están muy agotados. ¿Vale? Vigila. Más cositas, apetito y buena digestión. Llegáis con hambre a todas las comidas, os pasáis el día picoteando y llega la hora de comer, oh, si no me apetece comer. Claro, depende de lo que comas, claro, aquí hay gente que creo que ha venido a la charla anterior del azúcar, pero bueno, depende de lo que comas, hay veces que claro, cada dos o tres horas tienes hambre y eso es un problema también, cuidado. ¿Vale? Hay gente que dice, no, hay que comer siete veces al día, a mí me parece un poco exagerado. Si tenemos que estar con el estómago funcionando todo el día, el estómago también se va a cansar. ¿Y si no tienes hambre? Y si no tienes hambre, es porque tu cuerpo te está diciendo que hay algo que está pasando y lo compensas. Por ejemplo, por ejemplo, para. O algo que estás comiendo, cuidado, o algo que estás comiendo que no está equilibrado contigo y el cuerpo dice, para, no comas más porque tengo que acabar de digerir esto. ¿Entendéis? Apetito y buena digestión, súper importante. Buen humor, buen humor, es muy importante. Estoy de buen humor todo el día, contento, feliz, me tocan así, me enfado, ¡ah! No. Estoy triste todo el día, qué mierda de vida esto, siempre igual. Me estoy quejando todo el día, es que claro, es que no sé quién hace, es que no sé cuánto, es que no sé qué. No, hay que tener buen humor. Si no tenéis buen humor, no tenéis buena energía. Pero si no tenéis buen humor, ¿cómo podemos tener buen humor? Bueno, pero si no tenemos, mira, dice, si no tenemos gobierno, no podemos tener buen humor. El gobierno, aunque te lo parezca, es una creencia. Olvídate del gobierno. Si no hubiera gobierno, viviríamos igual. Y de hecho, es lo que está pasando. ¿Verdad? Seguimos viviendo. Entonces, ni nos quejemos, ni, evidentemente, cuando uno está enfadado por algo que le ha pasado concreto, bien, pero si a la mínima está saltando, si está todo el día tristón, si te pasa el día quejándose, miraos y decir, ¡ostras! Hay algo que no, hay algo que no cuadra, ¿eh? Bueno, aquí cada uno. Buena memoria. Buena memoria, súper importante. Súper importante. ¿Os acordáis de lo que comisteis ayer? Sí. ¿Y hace un mes? ¿Y hace un año? Bueno, pues hay que empezar a tener buena memoria. Si perdéis la memoria con facilidad, ¿vale? Hay algo que tampoco está funcionando bien. Yo normalmente lo achaco, mucho, para quien quiera saber, al consumo de azúcar. El azúcar hace que el cerebro empiece a funcionar peor. Azúcar y todo lo que es parecido al azúcar. Y tiene que ser alimentar el cerebro de azúcar. Sí, pero no del azúcar de la cuchara. Se alimenta de glucosa, que es distinto. Adelante. Rapidez de acción. Estas también es muy, muy importante. nos dicen, venga, que tenemos que movernos rápido. Y tú, no puedo, ya no puedo más. Tenemos que elegir, vamos a cambiarnos de casa, y hay que elegir, ostras, esta casa será mejor, esta peor, te pasas media hora para decidir algo, te cuesta tomar acción. Si te cuesta tomar acción, también tienes un problema de salud y lo que estás comiendo no te está funcionando. Y por último, muy buena disposición hacia los demás. Somos gente bondadosa, nos ofrecemos o nos lo guardamos para nosotros, o tenemos recelos, o tenemos envidias. ¿Vale? A ver, recordad siempre esto en exceso, ¿vale? A veces puede surgir, pero si es algo que es recurrente y constante, ese alimento que estáis tomando no funciona. No funciona. Eso, saber si un alimento realmente me sienta o no me sienta bien. ¿Entendéis? Son señales de que tenemos buena salud. Sí. Por cierto, que se me había olvidado. Yo antes daba folletos con mis actividades, etcétera, pero por el tema del cambio climático y por un tema de sanidad ecológica, ya no doy papeles, podéis sacar las fotos que queráis y luego os dejaré mi correo electrónico y quien quiera le puedo pasar las diapositivas. Que lo sepáis. Vale. Pues bueno, pues estas son las condiciones de salud, sacad todas las fotos que necesitéis para saber si algún alimento nos está sentando bien o no. Desde el sentido común, ¿vale? Desde el sentido común, simplemente. Evidentemente, lo que está comentando la compañera, claro, a veces es complicado porque no es solo un alimento, puede ser que sea un alimento que lo mezclo con otro, puede ser que lo cocine de esta manera y echo de esta otra, claro, entonces el sentido común está bien pero, jolín, para saber si un alimento me sienta bien o no me puedo tirar un año o dos, ¿verdad? Entonces es bueno el conocimiento, aprender. Y aquí es donde yo tuve un dilema importante hace muchos años antes de hacer la macrobiótica, yo hacía una dieta normal y corriente y no me funcionaba, yo sentía que no me funcionaba. Yo sabía que quería dejar de comer carne, no era vegetariano y no lo soy, pero no quería comer carne porque sabía que me sentaba mal, mi intuición me lo decía, pero no sabía por qué me ponía a hacer una dieta vegetariana y a los cinco días tenía una gana de comer carne que me moría. Y decía ¿por qué? No lo sé. Y fui investigando e investigando hasta que encontré la macrobiótica que me dio una razón. El problema está en que si seguimos patrones de la dietética tradicional, que son importantes, yo no digo que no lo sean, son muy importantes, tenemos que estar bien nutridos, tomar nuestros carbohidratos, nuestras proteínas, nuestras grasas, nuestras vitaminas y tenerlo todo en los niveles correctos, pero pensáis que eso es suficiente? comer como una calculadora que pones los alimentos, calculas y te dicen está correcto. No sabéis la cantidad de gente que viene a mi consulta, yo tengo una consulta donde pongo dietas para personas que tienen problemas de salud y me dicen es que he ido al nutricionista y no me funciona y teóricamente lo que me está dando es lo que toca. ¿Por qué? Porque la nutrición se está perdiendo cosas y ese es el problema de la nutrición, es muy buena, es muy efectiva para unas cosas pero falta. ¿Por qué? Porque faltan cosas que se escapan a la ciencia, todo lo que no es medible para la ciencia no es ciencia y hay cosas que no se pueden medir. ¿Cómo sabes que un alimento te gusta más que otro? Eso se puede medir. Hay un gustómetro que te pinchan aquí y te dicen esto te gusta 50 y esto 60. No, tú sabes que te gusta un alimento más que otro. ¿Verdad? Hay cosas que no se pueden medir y todo eso los orientales hace la tira de años ya lo tenían en cuenta. Ellos le pusieron el nombre los chinos le llamaban el ki los japoneses los japoneses le llamaban ki los indios le llamaban prana aquí lo han traducido como energía y bueno y la gente piensa que energía es pues bueno algo etéreo que no sabemos lo que es. No, todo aquello que observamos ¿vale? Cuando tú te comes un alimento y empiezas a notar esas texturas esos sabores ese placer que te relaja o que te tensa y te da energía que no se puede medir eso existe y hay que tenerlo en cuenta ¿vale? Los orientales estos serán las preguntas ahora vuelvo a las preguntas los orientales tenían este modelo algo tan perdón este modelo algo tan sencillo como esto ¿veis lo de la izquierda? ¿sabéis lo que es? el yin y el yang ¿qué diréis? ¿y esto? ¿qué tiene que ver con la comida? ¿qué es el yin y el yang? el yin y el yang es y esto forma parte de lo que enseñamos en macrobiótica el yin y el yang es simplemente entender que en la vida siempre hay opuestos y que funcionamos equilibrando opuestos porque las cosas tienen que estar siempre equilibradas entre opuestos os pongo un ejemplo si yo ahora me voy al restaurante Pepita y me hago un arroz al forn pero de estos como se hacen ahora y bien de carne y bien de todo cuando llega la hora del postre ¿qué me voy a pedir? ¿una naranjita? ¿un trocito de plátano? no, te pides un brownie te pides el pastel de queso te pides el tiramisú ¿verdad? ¿por qué? porque la vida va por opuestos si tú te has pasado comiendo cosas saladas luego comes dulce yo veo yo veo mis padres comerse el arroz al horno la paella y luego comen fruta y digo uy ¿qué diferencia hay? pues que en casa no se pone ni la mitad de carne que en un restaurante ahora cuando hay alimentos que se complementan y cuando te pasas comiendo de uno te pasas comiendo del opuesto entonces la idea es empezar a equilibrar todo eso empezar a entender cómo funciona la alimentación desde un punto de vista más del efecto que me producen los alimentos y el efecto ya no es sólo las proteínas los carbohidratos es ¿esto me relaja o me tensa? ¿esto me enfría o me calienta? ¿esto me hace bien a mi hígado o me hace bien a mis riñones o me desequilibra? pues todo esto se estudia desde la teoría del yin yoyang y desde esta teoría que veis aquí que pone agua madera fuego estas cosas que puede parecer muy rare muy esotérico pero es una forma de entender y de clasificar cómo los alimentos tienen un efecto en mí porque los alimentos chicos tienen efecto en nosotros ¿verdad? si yo ahora empiezo a repartir aquí vasos de whisky pues nos lo vamos a pasar de coña ¿verdad? el alimento tiene un efecto ahora los alimentos pues tienen efectos más equilibrados o menos extremos y más extremos depende de vosotros qué vida queráis llevar una vida más extrema o una vida menos extrema ¿entendéis? pregunta y luego yo pienso bueno que la alimentación o sea igual que tú cambias tu alimentación suplecas o sea tú no puedes comer lo mismo claro cuando uno cambia su alimentación cambia ¿por qué? porque ya no solo yo cambia mi entorno hay estaciones en el año no comes lo mismo en verano que en invierno tú creces con la edad y cambias ¿verdad? pero eso también nos ayuda a entenderlo un modelo como por ejemplo el modelo oriental que nos dice pues cuando te haces mayor tienes que empezar a comer de esta otra manera cuando llega el otoño tienes que comer de esta otra manera te coges las calabazas asadas del horno y empiezas a comer más dulce por ejemplo ¿entendéis? claro de esta manera y aprendiendo yo no digo yo os digo mi modelo el modelo de la medicina oriental cada uno que encuentre su modelo a mí este me ha funcionado y funciona muy bien con todas las personas que han venido a la escuela pero si encontráis un modelo que os explica qué efecto tiene cada alimento vais a poder entender y vais a tener la capacidad de elegir y decir vale este alimento que sale nuevo ahora lo pruebo pues tiene un efecto esto me da mucho calor uff pues esto ahora no lo voy a tomar porque hace todavía calor o este alimento es más fresco vale pues mira lo voy a tomar ahora ¿entendéis? los orientales estudiaron los alimentos hace más de 5.000 años y saben perfectamente qué efectos tienen y nosotros los que hacemos macrobiótica seguimos estudiando con todas estas cosas nuevas que salen la chía el no sé qué no sé cuántos y lo clasificamos ¿para qué? para que la gente que viene nueva sepa que debe también comer de forma muy sencilla vale de forma que clasificamos porque es la pregunta si pudiéramos clasificar los alimentos todo sería mucho más sencillo pues existe esa manera y también saber cuándo hay que tomarlos porque ya no es sólo que yo me haga mayor o que haga más frío yo quiero ser un corredor profesional ¿me voy a alimentar igual que una persona que está en la oficina? no, ¿verdad? o yo estoy en una etapa ahora mismo por ejemplo que tengo mucha actividad mucha actividad física ¿me tengo que alimentar igual que cuando estoy de vacaciones? no pero cuando estoy de vacaciones me lo quiero pasar bien y quiero comer lo que haga que me pase bien os pongo un ejemplo muy claro ¿tomaríais un bol de arroz integral cocido y una sopa de verduras en vacaciones todos los días? si os lo queréis pasar bien no si os vais a un retiro de meditar pues entonces creo que sí pero si os lo vais a pasar bien creo que no ¿verdad? ¿vale? pues eso eso es lo que os dice la macrobiótica ¿qué podéis usar en cada momento? ¿vale? claro porque yo creo que esa sensibilidad no la tenemos al final entonces uno come y se da cuenta de lo que le está ocurriendo porque no se queda se pasa que no le duele sí pero uno debe escuchar pero también tiene que interpretar porque si solo escuchando y si escucho digo no va bien vale ¿qué hago? ¿qué hago? hasta que uno no coge el entrenamiento es muy importante conocer ese modelo ¿vale? y por último que no menos importante también tercera herramienta ¿qué es lo que me produce inmunidad? ¿sabéis lo que es la inmunidad? ¿vale? ¿para la enfermedad de una enfermedad? bueno no tiene por qué ser una enfermedad o sea inmunidad es si mi resistencia ante las enfermedades o preparo mi resistencia ante cambios cuidado la inmunidad vista desde el punto de vista médico siempre es enfermedades virus bacterias pero y si de repente me tengo que enfrentar a un trauma en mi familia así de golpe ¡guau! pues la inmunidad nos ayuda a esto también ¿vale? la inmunidad hay que verla en un sentido muy amplio muy amplio hay inmunidad emocional también por ejemplo y la inmunidad emocional es curioso porque esto mucha gente me lo dice no Dani todas las enfermedades son emocionales y si tienes cáncer de no sé qué es porque tu madre hubo un día que hizo esto contigo pues puede ser yo no digo que no pero no va a pasar en todo el mundo ¿vale? y la gracia del tema que es lo que estudiamos en macrobiótica es que la mente y el cuerpo están unidos no los podemos separar entonces si yo cambio lo que alimenta mi cuerpo ayuda también a cambiar lo que alimenta mi mente o cómo funciona mi mente y mis emociones con lo cual el alimento también nos va a ayudar a cambiar lo físico y lo emocional ¿verdad? yo puedo ir a terapia que es fantástico y me tiro dos años de terapia o puedo comer para que la química de mi cuerpo haga que cambie mi forma de pensar y que mis emociones cambien empiecen a cambiar y las empiezo a gestionar distinto y en vez de un año de terapia a lo mejor con seis meses es suficiente tenemos que trabajar el cuerpo y la mente y tener mucha inmunidad ¿cómo trabajamos la inmunidad? con el lactimel ¿no? me tomo el lactimel y ya está arreglado ¿no? uno al día uno al día uno al día uno al día qué curioso ¿cuánta gente toma lactimel y se resfría igual? en fin ¿cómo conseguir una buena inmunidad para protegernos? ¿qué alimentos voy a necesitar? ¿vale? también pueden cambiar primera herramienta para tener inmunidad intuición ¿sabes lo que es la intuición? es eso que me dice no, por aquí no sí, por aquí sí los animales ¿qué decimos? los animales no son racionales os aseguro que en intuición nos ganan pero normalmente media hora una hora antes de que llueva los animales ya se están metiendo en todos los lados y nosotros uy, está empezando a llover y es así un animal sabe cuando tiene que comer algo y no lo huele uff, no ¿vale? nosotros bueno, huele raro pero voy a probar a ver porque me han dicho que esto está muy bueno esta bebida sabe a pedo pero yo me la tomo y es muy buena intuición intuición tenéis que trabajar la intuición es curioso porque cuando uno empieza a comer de esta manera como os explico su intuición cambia rápidamente y sabe lo que les va a sentar bien en ese momento y lo que no le va a sentar bien y esto no os lo puedo explicar de una forma que podáis entender claramente pero es así la intuición se despierta cuando tu alimentación cambia luego también muy importante tomar alimentos que nos ayuden a aumentar nuestra inmunidad y yo siempre recomiendo tomar alimentos probióticos ¿vale? ¿la sal no es mala? ¿eh? ¿la sal no es mala? lo que está muy salado como los... lo que está muy salado puede ser malo pero lo que no es pero lo que no está salado puede ser también malo cuidado ¿vale? los alimentos probióticos sabéis que tienen bacterias y virus ¿qué dices? jolín bacterias y virus bueno virus tienen más bacterias ¿vale? que nos ayudan a que nuestra flora intestinal funcione mejor ¿verdad? esto lo sabemos yo os recomiendo y esto no lo puedo explicar ahora lo explicaré probablemente en el canal de youtube algún día si queréis seguirme por youtube buscáis escuelas maca y ahí hay diferentes vídeos colgados pero yo tengo una teoría y es que los probióticos mejores para el ser humano son los que vienen de la fermentación con la sal hay muchos tipos de fermentos y los fermentos que usan el azúcar con bacterias generalmente suelen producir problemas a la larga producen problemas de salud ¿vale? ejemplos chucrut ¿vale? aceitunas sí probióticos salados si nos vamos a lo japonés el miso la salsa de soja ¿vale? en macrobiótico usamos ciruelas humeboshi pero cualquier cosa que se fermente con agua y sal ¿vale? verdura que tú fermentes con agua y sal ¿vale? y luego también bueno principalmente casi todos estos ¿vale? ¿en qué medida hay que tomar los fermentos? en poca cantidad hay un montón de bacterias ¿vale? entonces no hace falta abusar pero es curioso porque los fermentos salados aunque abuses un poquito ya que lo salado crea un medio que ahora hablaré un medio más alcalino no es tan malo abusar de ellos ahora hay fermentos y ahora espero que no haya nadie por aquí que de algún stand de fuera como por ejemplo el kéfir la kombucha yo no digo que sean malos pero a veces abusar mucho de ellos puede producir alteraciones en el en la flora intestinal ¿vale? una pregunta ¿el ácido láctico se alimenta? el ácido láctico se produce cuando tú fermentas verduras en sal porque la digamos el azúcar de la de la de la verdura empieza a fermentar y genera ese fermento ¿vale? es el el ácido láctico no es que sea el fermento es el medio en el que crece ¿vale? yo me he hecho chucruta ahora el primero que me he hecho ahora hace poco y está ácido en vez de estar salado no le eché mucha salada claro pero está ácido porque la verdura ha fermentado ¿vale? probióticos salados elegí de esto antes aceitunas no hace falta pepinillos los pepinillos si son en agua y sal mejor los encurtidos en vinagre yo recomiendo lavarlos un poquito para que baje el ácido ¿por qué? porque lo interesante es que hagamos un equilibrio ácido alcalino correcto nuestro medio interno es más bien alcalino si tomamos alimentos que nos generan acidez y esto sería también otra teoría para utilizar dentro de lo usamos en macrobiótica pero dentro de una alimentación saludable cuando empezamos a tomar alimentos que crean un poquito más de acidez el cuerpo tiene que generar una respuesta ante eso y es más fácil que nuestra inmunidad baje ¿vale? ¿qué alimentos son ácidos? Dani di alimentos ya venga va pues digo alimentos ¿qué alimentos son ácidos? o crean acidez en el cuerpo el azúcar la leche y los lácteos todos los lácteos aunque sea el queso ¿vale? el alcohol los cereales refinados ¿vale? arroz blanco harinas blancas la carne también por otro lado los productos secos también la bollería todo esto y sobre todo los productos prefabricados la comida muy procesada ¿vale? todo esto genera acidez en el cuerpo ¿qué genera más alcalinidad? yo no digo que sean alcalinos 100% pero ¿qué genera más alcalinidad? llevar una dieta basada en cereales integrales verduras legumbres semillas y frutos secos algas ayudan bastante no es necesario pero ayudan y productos fermentados todo eso va a empezar a crear más alcalinidad ¿vale? fruta moderadamente yo fruta y verdura lo ponemos ¿vale? la fruta un poquito más moderada ¿vale? las algas son buenas si te gustan me gustan mucho las algas como bastante ¿me puede hacer daño si comen un sexo? todo en exceso es malo entonces si comes muchas algas también puedes tener problemas ¿qué problemas puede tener? cantidad de algas poquita cantidad ¿vale? si queréis saber más cosas sobre proporciones porque no sé si me va a dar tiempo a contarlo todo mirad en el canal de youtube que tengo ahí os explico cómo alimentarse cómo gestionar tu plato etcétera ¿vale? y estas serían las tres herramientas que yo utilizo resumiendo primero sentido común ¿vale? me voy aquí ahora a dar la vuelta ¿vale? me compro tres o cuatro cosas que me han contado y me han convencido pues voy a probar que me sienta bien ¿qué era me sienta bien? las siete reglas estas vitalidad sueño me sienta bien pues lo uso que estoy igual yo generalmente cuando como algo y no noto nada ¿para qué lo estoy tomando? sobre todo si me cuesta aquí pues ya sigo con mi dieta normal si lo tomo y estoy más cansado pues nada pues no sirve ¿vale? dentro del conocimiento ¿vale? saber también es según lo que yo conozco lo que yo he aprendido ¿cómo me puede equilibrar este alimento? ¿vale? me va a ayudar a equilibrar no me va a ayudar a equilibrar y me va a ayudar a crear más inmunidad me va a crear me va a ayudar a crear más alcalinidad es un alimento probiótico siento que es un alimento que puedo tomar estas son las tres herramientas básicas son sencillas no no estoy hablando aquí de hacer un máster ¿vale? es entender estas cosas tan básicas ¿vale? antes de que empecéis con las dudas y preguntas simplemente comentaros que en esta web www.smacrobiotica.com tenéis mucha más información sobre lo que es la macrobiótica sobre cómo elegir los alimentos aftermath perdón 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 Gracias.